Gente, recuerden que en Keydrop, donde dice código promocional, utilizando mi código Estraca, van a recibir 50 centavos gratis para abrir una caja. Si ya usaron otro código, lo pueden utilizar para obtener el 5% de bonificación en el depósito. De esta manera me ayudan un montón y a ustedes también les sirve. Gracias, lobos. Disfruten el video. ¡Suscríbete al canal! No, no, no. Yo me quedo acá a dos de NACS. ¿Medio? ¿Te pasó uno? No, no voy a hacer la de NACS, de USP pero de CT. Hay uno en medio y el otro. Corre o no corre. No, corre nada, corre nada. Pasaron pasis ya. Tranca. Tengo uno. Ojo a drop. Tres acá. Te miro madera, Wood es mío. No, no me veo. Yo estoy miro madera acá. Bueno, 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 bueno. Me pasó Wood. ¡A la izquierda! Ay, que me metralé a este port. Nuestra puerta. Creo que ganó toda su bala, Sandrullera. Wood es mío. Me rompieron la derecha izquierda. Le sacé 30 atrás. Le sacé 30, Freddy. Esto es un chote de mierda. Para que sepa que te podía haber dormido. En este mapa, clasificamos también. Este fue el último mapa de la quali. No, no, no. No, 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 no. Olos, olos. Olos dos. No veo, estoy chido. Rapa de Marcos. Te pearon pasis. Te suben escaleras. No tires, no tires, no tires. Yo ahora te pego. ¿Lo vas a dejar pasar o peleamos? Tranqui. Se mandó medio. Tiro. Me voy. Ojo caída. Ojo caída. Bien, Andy. S1 con 60. Rampa, rampa. Rampa en medio. Tiene un tiro desde acá. Manca. Pasa para la puerta. Opa. Olos. Opa. Ese era el de pasis. Ojo caída. Ojo caída. No, no, es una locura. Uy, se la abre y ponemos. Uy, lo abrigaron. Aaaaah. 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 Tiro un molo de... Tengo la FB en la mano. Tiro la. Tiro la. Tiro la. A ver como fue. Perfecto. S1. Se vieron medio. Ahí salió. Tiro la. ¿Caída? Tiro la. Cuadrado. Atraves ahí, dos en el cine Se muere boludo, dos en el cine Dos Nice Ay chicos Que carajo me pega amigo Me quiero ir a buscar hasta la casa guacho ¿Dónde está? De otra casa De otra casa De otra casa De otra casa Vale, dale la concha de esto, muere Dale no hay sword, no hay sword ¡Ah! ¡Uh! Bueno me va a quedar uno Nice, nice chicos Nice Vos quedan tantos y le ganan a todos siempre aca F*** a la gente Si no le tiré fe, después se quedó mejor acá En el hueco Yo no puedo pasar Y si no, yo tampoco O no, plaza, plaza Bueno, te veo como alerta, vaya bien Dale Dos piedras, nada de miedo ¡Cuadrado! ¡Uno ve uno! ¡Uno ve uno! Definila, la concha de tu madre Dale, tan pro que eras en este mapa ¡Aaah! ¡Qué metí, amigo! La jugaste bien Me faltó Haber jugado al counter en la semana, capa F*** Tira Yo te tiro para rondas, eh No veo nada Bajinero, Bajinero en coma Bajinero, Bajinero, Bajinero Tocado, tocado Tomo medio este choto Este choto Este choto Tomo medio el choto Atrás Tira, 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 tira Mati Tira, tira Mati Tira Mati Tira Mati, tira Tira Mati Tira Mati, tira Me dio el hoy Uuuu, me tomo un arco Me pone Wanda Tira La visión A ver si me corre alguna lata A ver si me corre alguna lata Ay, Frey La concha p*** de tu madre, boludo 12-20, boludo En la Faizem, veamos a donar el laca, boludo Chato de mierda, eh Cortiño, bloc Ah, cojadelo, Marti A donde? Queda uno muy tocado, ¿no? Falta el enemigo Falta el tocado Falta el tocado, tocado, tocado Salió, salió Atrae el camión Atrae el tocado Le hago un flick shot Ay, ay, ay Ay, ay Ay, ay No estaba tonto acá No le sacaron nada, yo tampoco Cala duda Hay uno que yo le tiró, estás ahí Pasá Una Julieta, una Julieta creo Julieta, Julieta, Julieta Ay, salió Ojo se pudo de tirado No la molo que tiró No la Pero no me estabas clavando No, no te clavó No te clavó Ay, la tiré mal Sí, la tiré mal Buenas chicos, sigan clavando desde base cuando pigan coble La cuenta de su madre Yo solo le quiero decir a Remix amigo que se busque un nick propio Amigo, está en el loma Está bien Se la paga vos o se la pago yo, boluda, la mina Digo, se entró bien mediante taps No, mira donde me salió las mobs, boluda Se mandó medio el otro Severel Un crack cerebral Uno caída Uno caída Caída y tomado medio Te vas a tomar largo, estraca Espera, voy a intentar de matarle caída y quedan dos versus uno favorables para nosotros, ¿vale? No, bro Lo hice, brother Estoy yendo con vos, ¿ok? Clavó largo que lo matás Clavó largo que lo matás, amigo Ah Clavó ahí toda la ronda, amigo, que va a avanzar El señal, el señal Camina en medio vos, Marco Ok Si Yo creo que tiene la bomba igual No sé cómo me está haciendo hacer este error Claro que la tiene Claro Agui, ¿tienes una flash acá para solicitarme? Mírala Espera que se llega Está largo, amigo No le verga Al lado mío ¡Ay, sabía! Sabes que sabía que estaba ahí ¿Quién es eso? ¿Está bien? 3, 2, 1 ¿Está bien? 30 segundos, brother Tranquilo, bro ¿Quién miras a este virgen, boludo? Nah Nah, tiene los temen en la cabeza Estrax No, no, sabés que creo que no llegó ¡No llega! Y por caída muy rápido llega No, 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 no llega No, no, no llega No, no, no llega Hiciste camino a morar Lo borraste el co... No, 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 no Qué pete que sos No, 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 no Esa es la intención, Ibar Eh, sí Era, 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 era cederla, boludo Ni me acuerdo de la mano, pero la ven desde detrás Ahora, escuchá, tiro FB y clavame mira ventana, ok? Ok De acá arriba No, 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 no. Ahí viene el otro por izquierda, clavale. ¡No! ¡No te vas a poder! ¡Drop, drop! Te prendiste fuego, te prendiste fuego. ¿Eh? ¿Qué dijo Ningo? Me echó la culpa a mí. Tío. Tengo el marco, dije. ¿Dónde me pueden meter? Nadie, nadie, nadie. A ningún lado, a ningún lado, corre. Solo si pasa por las mods de puerta. ¿Se tiró el eso? Que se gana Daniels. ¡Ahí llegó un buen Daniels! ¡Cállate, Nahuel! En el balcony, man. No puedes perder el 1 vs 1 de este Rurru. Lo puedo perder, ¿cómo que no? No, no, literalmente estira el pecho. ¡No! 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 ¡Aca, saco de mierda, boludo! Que esa beta no te haya matado, ¿eh? ¿Qué le vas a dar? ¿Simón dice status? No me acuerdo haberle dicho status. No sé cuál es. No sé cuál es. Es de la del cine, boludo. Ahí no, cerca. No. ¡Vuelve online, boludo! ¡Drop, drop! ¡A traves, traves, traves! ¡Me mató! ¡Están todos, boludo! ¡Todos los saqueamos, están todos! ¡Somos cuatro, eh! ¡Están picando! ¡Están picando el C4, ¿sabes, hermano? ¡Eh! ¡Son cuatro por side! ¡Están landing! ¡Voy en chiquen! Ok, ahí me quedo. ¡Chiquenero! Ok. ¡Voy quiero pularlo! ¡Nero! ¡Sáquilo, estoy abierto! ¡Sáquilo, estoy abierto! ¡Sácalo la info acá, Neti! ¡Sácalo la info! ¡Sácalo la info! ¡No, no, no! ¡Queda nada, quedo! ¡Ah! ¡Ese no está! ¡Ese seguro que no está gusteando! ¡Está el de Olof! ¡Ah! ¡Mira con el O! ¡Ay! ¡Dios! ¡Un ojo caída! ¡APB! ¡Paso! ¡Paso caminando, bro! ¡Che, la puta de tu madre! ¡Fracasado! ¡De mierda, JLN! ¿Qué onda el de caída? ¡Ganala, Nico! ¡Dios amigo! ¡Con a dos hijos hoy podras ganar! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No puede ser esto, loco, bolu! ¡No puede ser esto! ¡No puede ser esto, loco, bolu! ¡No está, Ana, Nico! ¡Anda para ahí, Nico! ¡Anda para ahí, Nico! ¡Anda para ahí, Nico! Le agarró la cabeza y le iba a romper donde... ¡Medio, uno! ¡Pasa en medio, bolu! ¡Dejalo, dejalo que nos venga! ¡Medio, medio! ¡Medio, chico, medio! ¡Me están garchando! ¡Esa, esa, esa! ¿Cómo te van a buscar? ¡Ay, Dios! ¡Uno más! ¡Bien! ¡Uno más, uno más! ¡Caída, caída, caída! ¡Pasa en los dos, los dos! ¡Camión mirando a ventana! ¡Camión, camión, canapé! ¡Camión, canapé! ¡Te busca! ¡Tengo que agarrar la bomba! ¡Ohhh! ¡No planta, no planta, no planta! ¡Se ríe, Marco! ¡Punto, por un lado! ¡Marco se prende fuego y se ríe! ¡No da resultada! ¡Estás solo en acá! ¡Sí, sí! ¡Confía, confía! ¡Como Lolo! ¡Canteólo! ¡Párate, bro! ¡Párate! ¡Ronaldo, Nico! ¡Párate! 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 ¡Te estás toqueando con eso! ¡Feo! ¡Con eso de eso te estás toqueando! ¡Bienvenido, te voy a decir! ¡Pasa! ¡Cierre el harto! ¡Eso, escuchame! ¡Me la juego! ¡Te voy a mirar la ventana, ¿ok? ¡No, no! ¡Vámonos! ¡Ya, ya, ya! ¡Eso, ya! ¡Eso, ya! ¡Eso, ya! ¡Eso, ya! ¡Eso, ya! ¡Eso, ya! ¡No, no! ¡No, no me sirve! ¡Uuu! Solo vi el último... ...el último kill, pero bien... ¡Bien, bien! Jafé a la izquierda. Cerró los ojos. Murió. Ah, no, lo amasaste a ese, no huele, eh. Y lo hice la vez armó solo. Ojo atrás. Planta, bro. Qué flash, hermano. Ey, no, no, es un tan completo. Ojo atrás, chicos. Ojo atrás. Planté para caída. Ven. Escuchame, Ruru. Mirá este portón. Yo te miro... No, no, no. No, 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 no. Qué lindo. Qué lindo estar vivo para ver esto. Acá, Luis. Acá, acá. Marcas? Ahí está. ¿Cómo es, Nahuel? Ojo, Nico. No me voy a matar. Para mí clava. Mira, Nico. Coged, man. Pero clavate, clavate. Está en Nahuel. Estiré en ese. Tirate. Se murió por ahí. Estiré para atrás. Qué mierda estamos haciendo. No sé qué estamos haciendo. Tienen las emó con 8-5 de vida, bro. No, Nico. Esmoqueate ahí. Esmoqueate ahí, el bordecito. No, JLN. Chupame bien los huevos, boludo. Los dos huevos. Vámoslo, vámoslo. Dropeala, dropeala. Sí, no crees. Eh, tropeé. Eh, no, imagina. A la derecha. Gaginero, gaginero. Gaginero, gaginero. Gaginero con canapé. Gaginero, pero... Gagin... Pero, ¿qué está...? No, no, pero... ¡Son uno! ¡Andrés! Gaginero con canapé y no le están mirando nada. Amigo, tengo gente de ustedes haciéndome ahí adelante. ¡Choto de mierda! Un poco no entendió. No, no, no. No, no, no. Esmoqueé puertas de BEM. Uno gallinero. Dale, dale, dale. Uno gallinero, gallinero. ¡Gaginero! ¡Son muy fracas los rivales! ¡Gaginero! 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 ¡No, no, no! ¡Se hiciste rondas! ¡Está medio, 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 medio! ¡Fracasados de mierda! ¡Se fue! ¡Cuáles hijos de mil puta! Uno en la Capilla Sixtina. Están gosteando la concha de su madre. ¡Ahí no en la Capilla Sixtina! ¡Me sabe el grande! ¡No veo! ¡Están gosteando! ¡No se está gosteando! ¡Están gosteando! ¡Están gosteando! ¡Están gosteando! ¡Para mí se comieron el fe de Coco! ¡Ew! ¡Yo hice muy buen fe! ¡El Severo todavía! ¡No estaba el Severo la atrás de las mogos! ¡No, no! ¡La que acaba de pasar es... ...para un clip increíble! ¡El fey! ¿Como quedó la cosa, Olo? Ok. ¡Danger! ¡Danger! ¡Dos H! ¡Dos H! ¡Dos H! ¿Te clapas y el camión? ¡Haceme caso! Tranqui, estamos bien y nada. Ok, ok. Me disculpas. Venita, venita. Agarra... Esa, esa, esa. Cien por ciento. Ok. Suelto caído. Vayan, vayan que yo... Me meto side. Pasi es mío. Murió Pasi. Tengo fe para que repiques Pasi. Uno volviendo B creo. O yendo C. Para mí se van B, amigo. Me voy. Sí, Olof. Uno. Mateo, Olof. Tengo cuadrado, ¿no? Cuidado caída. Siti de acá, mira. Marí con la de todo. Sí, coñón. No voy. Ahí. Uno más, Siti. Bien. Olof, 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 Olof. Ahí va, Olof. ¡Cómale Siti! 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 ¡Cómale!